Hola que tal mi gente, nos encontramos en un parqueadero de trailas o en un parqueadero de casas movibles donde muchos latinos les gusta vivir, o sea, quizás porque sea un poco más económico o porque quizás hay más facilidad de que te puedes comprar uno y así que te puedes ahorrar mucho dinero así que sin mucho que decir, demos inicio a este video, comencemos, let's go buddy, vámonos Bueno mi gente, como les había dicho, aquí nos encontramos en un parqueadero de trailas que se llama Western Crossing estos parqueaderos de trailas también es conocido como casas movibles el cual habemos muchos latinos que estamos viviendo siempre por estas zonas no en todas las zonas son iguales porque también hay parqueaderos de casas movibles como para estudiantes y también áreas para latinos es decir de que aparte son los parqueaderos que permiten que gente latina viven con familia o personas con familia y también hay parqueaderos de trailas donde solo permiten que viven puros estudiantes ¿por qué? razón, puros estudiantes porque aquí en el lugar donde yo me estoy ubicado o donde yo estoy ubicado pues hay una universidad y entonces hacen parqueaderos de casas movibles disponibles solo para los estudiantes ¿por qué? porque solo lo utilizan como para dormir y estudiar y ya, eso es todo pero hay unos parqueaderos también de trailas o de casas movibles como para en general donde puedes vivir tú como latino o pueden vivir cualquier persona pero en la mayoría estos parqueaderos son más habitados por latinos así que mi gente les voy a mostrar un poquito cómo se mira desde lo alto un parqueadero de trailas o casas movibles ¡Gracias! ¡Gracias! se tiene que tener en cuenta que vivir en estas zonas hay muchas restricciones no en todas las zonas uno puede vivir sino que hay zonas donde uno puede aplicar y donde uno puede clasificar para vivir hay zonas donde solo te piden que vivan puros residentes y hay zonas donde no te piden que no vivan residentes o cualquier persona lo puede hacer la razón y el por qué es que muchos latinos vivimos en zonas así porque nos facilita comprarlas estas trailas movibles están a nuestro alcance para poder comprarlas y así ahorrarte un poco más de dinero para no pagar mucha renta y todo eso la razón y el cual por qué les digo esto porque aquí alrededor de todas esas trailas hay muchas personas que venden sus trailas a un buen precio entre esos están como en el precio de 4 mil, 3 mil dólares hasta 10 mil, hasta 15 mil o hasta 20 mil dólares pero quizás te puedes conseguir una trailas hasta por 2 mil dólares pero eso sí le tienes que invertir un poco más de dinero algo que también les quiero decir de que las trailas que nosotros los latinos compramos son usadas no son nuevas ¿por qué? porque una nueva tiene el valor aproximadamente como de 80 mil dólares ahorita mi gente les voy a mostrar a lo interior de una de estas casas movibles el cual también se merece saber cómo es un canzone y ответos pero no puedes enseñar a losgramos suscríbenos aunque has sentido como de 29 mil dólares hacia el verano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!